Ha llegado un buen jueguito, que le llame fracatán Ha llegado un buen jueguito, que le llame fracatán Por solo cinco pesitos, hasta lo poniera par Por solo cinco pesitos, hasta lo poniera par El fracatán, el fracatán, el fracatán El fracatán, el fracatán, el fracatán Eso dice Carolina Por el por la mañanita Eso dice Carolina Por el por la mañanita Que compró su fracatán Para dar su rapaíta Que compró su fracatán Para dar su rapaíta El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán Eso dice Nesomar Por allá en la capital Eso dice Nesomar Por allá en la capital Que compró su fracatán Para ponerse a rapar Que compró su fracatán Para ponerse a rapar El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán El fracatán Pero que swing, pero que swing Pero que swing, pero que swing 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 Que swing Que swing, pero que swing Que swing, pero que swing Que swing Que swing, porque swing Que swing, porque swing Que swing, que 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 swing, Que swing, que swing Que swing Que swing, que swing Que swing, 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 Que swing, quehong De esta manera 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 De este De esta manera 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 De esta manera